Empiezas a interesarte por la astrofotografía y ves imágenes de nebulosas con unas combinaciones de colores increíbles. Sirva de ejemplo los pilares de la creación del Hubble. Pero bien, te dices a ti mismo, voy a intentar sacar fotos así. Pero tras unas cuantas pruebas, te das cuenta que todas tus fotos tienen unos tonos como rojizos y no entiendes cómo pueden, con una cámara, sacar imágenes con esos colores que tú no captas. Hoy vamos a ver qué es la banda estrecha y cómo se consiguen esas imágenes. Yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. ¡Empezamos! Para empezar debemos tener claro que nuestras cámaras a color tienen unos filtros incorporados, rojo, verde y azul. Y en función de la señal que captan, hacen la conversión para que nosotros podamos ver un color u otro. Aparte, delante del sensor llevan otro filtro, que es el que retiramos cuando hablamos de modificar una cámara para astrofotografía. Pero eso lo veremos en otro vídeo en más profundidad. Existe lo que llamamos espectro electromagnético, que podríamos definirlo como la radiación que absorbe o emite cualquier objeto. Y todo este espectro se divide en distintas longitudes de onda, entre las que podemos encontrar los rayos gamma, rayos X o el espectro visible por el ojo humano, que son las longitudes de onda que nosotros mismos podemos captar con nuestros propios ojos. Y solemos ser capaces de captar entre los 380 y los 750 nanómetros. Nuestras cámaras fotográficas suelen darnos imágenes parecidas a lo que podemos captar con nuestros ojos, aunque se puede ir un poco más allá y captar en infrarrojo. Otra ventaja que nos ofrecen las cámaras fotográficas es que ellas son capaces de acumular datos manteniendo el sensor expuesto más tiempo, cosa que no pasa con nuestros ojos. Si estamos durante 5 minutos, si nos ponemos a ver la nebulosa de Orión, aproximadamente nuestros ojos verán lo mismo desde el segundo uno hasta el último segundo del quinto minuto. Mientras que si realizamos 5 minutos de exposición en una cámara fotográfica, el resultado será la suma de todos los detalles que habrá captado durante los 5 minutos. Y no tendrá nada que ver con lo que estábamos viendo con nuestro ojo en directo. En el universo tenemos un top 3 de gases que componen las nebulosas. El gas mayoritario es el hidrógeno alfa, seguido por el oxígeno 3 y el sulfuro 2. Podemos encontrar otros como el hidrógeno beta, pero como he dicho, esos 3 son los más abundantes. Esos 3 gases mencionados tienen sus ondas de emisión dentro del espectro visible, y son en parte las formas y colores que podemos ver en las astrofotografías. Si usamos una cámara color, el resultado será parecido a lo que verían nuestros ojos si fueran capaces de acumular datos. Y el resultado predominante de esos rojos es debido a la abundancia del hidrógeno alfa. Pero entonces, ¿cómo se consiguen esas imágenes con esas combinaciones de colores? Pues aquí entran en juego los filtros de banda estrecha y las técnicas de procesado. Los filtros de banda estrecha son filtros específicos que solo dejan pasar la banda de emisión de ese gas concreto, ya sea como hemos dicho, el hidrógeno alfa, el O3 o el S2. Y dentro de estos filtros podemos ver que tiene una banda concreta en nanómetros. Cuantos menos nanómetros tenga un filtro, más selectivo y restrictivo será, y más detalle y contraste tendremos por lo general, pero también será más caro. Estos filtros se suelen utilizar en cámaras monocromáticas. Una cámara monocromática tendrá más sensibilidad que una color, porque utilizará todos los píxeles al 100%, cosa que no pasa en las cámaras a color por tener que dividir cada píxel en 4 partes para captar el color. Así pues, una vez tengamos la cámara monocroma y los filtros de banda estrecha, tendremos imágenes en blanco y negro, pero cada imagen será representativa de la emisión del gas que estamos captando. Por lo que al final, por lo general, tendremos tres imágenes finales, cada una por cada emisión de gas. Una representando el hidrógeno alfa, otra representando el O3 y otra representando el sulfuro 2. Una vez tengamos esas tres tomas finales, las podremos juntar con un programa de procesado y adjudicarle a cada canal un color distinto. Para así juntar las tres en una final, en una combinación que llamaremos paleta. En astrofotografía encontramos diferentes paletas típicas. La HOS, donde el hidrógeno ocupa el lugar del rojo, el oxígeno ocupa el lugar del verde y el sulfuro ocupa el lugar del azul. La SHO, donde el sulfuro ocupa el lugar del rojo, el hidrógeno alfa el lugar del verde y el oxígeno 3 el lugar del azul. A esta paleta también se la denomina paleta Hubble y es conocida por los pilares de la creación vistos anteriormente en M16 o Nebulosa del Águila. Otra paleta típica es la HOO. En este caso se intenta representar los colores reales y en nebulosas donde el O3 es muy predominante. El color del oxígeno 3 está formado en 50% por verde y un 50% por azul. Y así es, podemos jugar con los porcentajes de color que adjudicamos a cada canal. Y de hecho, podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación creando nuevas paletas o combinaciones de colores con distintos porcentajes. Al final, estas combinaciones y paletas se utilizan para resaltar las estructuras de las nebulosas. No es simplemente un tema visual y de que sea bonito, sino también científico para poder apreciar mejor los detalles. Cabe destacar que no todas las nebulosas tendrán esos tres gases mencionados y de igual proporción. Incluso a veces podemos perder un tiempo precioso intentando capturar el sulfuro 2 en nebulosas donde realmente ese gas no es presente. Así que no está de mal recordar los tipos de nebulosas y los gases predominantes que las contienen. En primer lugar tendremos las nebulosas de emisión. Son ricas en hidrógeno alfa y contienen O3 y S2. Y son nebulosas que brillan por la excitación de los propios gases efectuados por las estrellas cercanas. Mientras las nebulosas de reflexión, como su nombre indica, reflejan la luz de las estrellas cercanas. Un ejemplo muy claro son las Pleiades. Estas no suelen ser las mejores para sacar en banda estrecha. También hay que mencionar que hay nebulosas que pueden tener zonas de reflexión y zonas de emisión. Por lo que no siempre una nebulosa tiene que ser de un tipo u otro. Las nebulosas planetarias, aunque su nombre puede dar pie a confusión, son los gases externos de una estrella en la fase final de su vida. Gases que se han ido expandiendo hasta separarse del núcleo estelar. Estas realmente también son nebulosas de emisión. Suelen tener predominancia de hidrógeno alfa y oxígeno 3, pero suelen ser muy pobres en sulfuro 2. Las nebulosas oscuras o de absorción no reflejan ni emiten ninguna luz. Y las podemos encontrar sobreponiéndose a las emisiones de otras nebulosas. Como podemos ver de ejemplo, la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. Los remanentes de Supernova suelen ser ricos en hidrógeno alfa y oxígeno 3, aunque también emiten en S2. Son el producto de la explosión de una estrella en la fase final de su vida. En galaxias es recomendable utilizar el filtro de hidrógeno alfa para poder resaltar esas bolsas de gas dentro de las mismas. Suelen ser zonas de creación de estrellas y con el filtro de hidrógeno alfa conseguiremos mejores detalles, aunque no las podremos apreciar en todas. Volviendo a lo que es la fotografía en banda estrecha y las paletas, si tenemos una cámara color también podemos procesar y separar los canales de cada color RGB. Y adjudicar colores distintos intentando crear composiciones parecidas a las vistas anteriormente. Aunque la definición y detalle difícilmente se podrán comparar a los obtenidos por una cámara monocromática. Cada vez son más comunes los filtros multibanda para cámaras o color, como pueden ser el filtro L-Nans o el filtro L-Extreme de la marca Autolome. Esos filtros, al igual que los de banda estrecha específicos, dejan pasar bandas de emisión según el gas que nos interese captar. A la vez que nos ayudan muchísimo a combatir la contaminación lumínica incluso en noches de luna llena. Además, al ser tan restrictivos podemos usar tiempos de exposición grandes sin que nos salgan un mar de estrellas sobredimensionadas o sobresaturadas. Dando prioridad a la captación de la nebulosa. Se pueden conseguir buenos resultados utilizando filtros simples con cámaras a color y un buen procesado. Pero personalmente si tenemos una cámara a color me iría por un filtro multibanda como los mencionados anteriormente. Si os suscribís ya estáis al tanto de las novedades del canal. En breve intentaré traer una comparativa para ayudaros en la elección. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.